Vamos a llamar a Sissi, a mi hermana. Bien, en este momento vamos a llamar entonces a su hermana Sissi. ¿Aló? ¿Aló, Sissi? ¿Cómo estás? Te llama Roy Rojas del programa Los Pilas Ganan. ¡Ay, Ray Rojas! ¿Eres tú en serio? ¿Me estás llamando a mí? ¡Qué chévere! Bueno, le paso en este momento a su hermana Chachi, quien está con algo de apuro. Sí, 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 sí. Escuchame, mira, tenés que buscar en Google. Busca quién fue el último emperador. Sí, el último emperador latino de Constantinopla que murió en 1273 después de Cristo luego de haber recibido un golpe en la cabeza por haberse olvidado de llevar el periódico y el pago a la casa. ¡Búscalo! ¡Salita! Dile, Roy, que me haga un video, que me salude, que diga para ti Sissi de Roy, mis amigas, no se la van a creer. Sí, 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 sí. Escuchame.